3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, el culo no te llueve 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 10, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11, el culo del 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 12, bien te lo cose 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 13, que te parece 13, que te parece 13, que te parece 13, que te parece 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 11, 12 y 13 13, que te parece 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 ¿Qué te parece si tu hija no crece? El reloj siempre da a las treces La transa no viene, no le parece La transa desaparece Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? E-O, 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 E-O E-O, 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 E-O ¿Qué te parece si tu hija no crece? El reloj siempre da a las treces La transa no viene, no le parece La transa desaparece Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? E-O, 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 E-O E-O, 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 E-O E-O, 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 E-O E-O, 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 E-O No, 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 no Atsitha sì vai in evo magnità Marginal perin mag Scripture height Tsí las que hai in evo magn interf še Marginal perin mag Burkbuild night May Would Your Name your way in Georgia Your heart The conversation ball I love playing ¡Gracias!